Ahora de nuevo se visten de negro, regalan flores, llaman a misas, se toman monumentos y casi hasta lloran porque dicen estar de luto. Es el supuesto homenaje a las víctimas y a los, entre comillas, perseguidos políticos por el 30 de septiembre. Los de negro, Milton Castillo, candidato a la alcaldía de Quito por Pachacuti, el movimiento político que la misma mañana del 30 de septiembre pedía la renuncia del presidente de la república. Pachacuti exige renuncia del presidente Correa y pide conformar Frente de Resistencia Nacional. Andrés Valdivieso, asesor de Gustavo Larrea, ahora se solidariza con los uniformados caídos, pero hace menos de un mes estaba en las marchas donde se golpeaba salvajemente con sí. El coronel Galo Monteverde que el 30 de septiembre participó de los destrozos de Ecuador TV, ahora se solidariza. 30S, día de luto. Pero en verdad, ¿qué hicieron ese día? Todos aplaudieron la violencia extrema de los sublevados y jamás estuvieron de luto. Apoyemos el justo reclamo de los policías. Unámonos a su actitud, valiente y decente. Decía el político social cristiano Carlos Vera. Actitud valiente y decente. Se ensalzaba la violencia. Lourdes Tibán de Pachacuti. Bien, señores policías y militares, mil veces bien. Ya era hora que dejen de ser simples tropas. Mil veces bien. Son los mismos que al interior de un hotel de lujo festejaban con whisky importado la intentona golpista en marcha. Los social cristianos que pedían amnistía para los violentos. Enrique Herrera fue el primero. Proponer, como no puede ser de otra manera, la amnistía para todos los miembros de la fuerza policial. Los mismos social cristianos que hoy ponen ofrendas florales a las víctimas del 30 de septiembre sin ni siquiera saber sus nombres. Sus nombres están ahí, como ustedes ven, en la ofrenda floral, ¿no? Y están de luto. ¿Pero lo estuvieron cuando se tomaron la asamblea? ¿Cuando Luis Villasís del MPD desde una camioneta incitaba a más violencia? Otra vez se visten de negro y dicen con ello homenajear a las víctimas. Víctimas que ellos mismos provocaron con sus actitudes golpistas. Y por eso los familiares de las víctimas se muestran indignados. Los hermanos de Juan Pablo Bolaños, el único civil caído por las balas asesinas del 30 de septiembre. Por favor respeten el dolor ajeno, que no se aprovechen y que no traten de cambiar el 30 de septiembre a favores políticos de ellos. Con intereses políticos para ellos, porque en esos momentos cuando se necesitaron, cuando en verdad se necesitaba de gente que diga algo, pero con ideales, con ideologías, nunca aparecieron. Y ahora que vengan después de cinco años a querer tomar el nombre así, no. Los oportunistas vestidos de negro otra vez. Pero hagan lo que hagan y digan lo que digan, el 30 de septiembre fue el día en que triunfó el valor del pueblo. ¡Gracias!